Yo quiero reiterar lo que dijimos al principio de este conflicto, que tiene que ver con otros conflictos que ha habido. La minera escondida en el año 2006 debutó con uno muy similar a estas condiciones, que duró bastante tiempo, y allí hubo un gobierno regional que estuvo haciendo intermediación y aproximando a las posiciones. Y eso yo siento que lo hemos echado de menos. Así es que en esta oportunidad, vuelvo a reiterar, me parece que hay muchos actores y en ese sentido estamos los diputados, los parlamentarios, supongo yo, que todos, por lo menos la diputada Núñez y yo, estamos disponibles para que nos inviten para tratar de aproximar las posiciones y también hacer un llamado a todas las partes. Yo creo que en las negociaciones que se están dando en este minuto, el foco está demasiado puesto en los bonos de término de conflicto, que son bonos que se reciben una vez, que no son imponibles, y yo siento que el foco debería estar puesto en las condiciones generales de trabajo de todos quienes trabajan en la minería, sobre todo para estas empresas que suelen acortar costos y en contra de lo que son sus funcionarios. Esa es la manera en que han disminuido y han contenido lo que ha sido esta crisis del cobre, de la baja de precios, echando a más de mil y tantas personas, y eso lo sabemos todos en la región. Entonces, para que no sigan estas cosas, yo creo que lo que habría que hacer es mejorar las condiciones de trabajo en forma permanente y no tanto fijarse en el bono de término de conflicto.